Música Hola gente, como andan, como estan? Yo soy Emma Rodríguez Y si es la primera vez que estas viendo los videos te invito a suscribirte y darle click a esta campanita Bueno, como ver en el titulo, hoy les traigo un nuevo video misterioso Y en esta oportunidad les debo contar el caso de Carola Brussoni Vamos con el intro y empezamos con el video Carola Brussoni nació el 7 de noviembre de 1972 Era una mujer argentina de 38 años de edad que residía en General Las Heras, provincia de Buenos Aires, Argentina Esta se desempeñaba como ayudante de cocina en un conocido restaurante de la zona llamado El Matute En el cual trabajaba desde hacía 5 años Ese tiempo era el mismo que llevaba de amistad con Silvia Luna La cual trabajaba de hermosa en el mismo local A ambas las unía algo más que la amistad Ya que habían nacido el mismo día El 7 de noviembre Esa relación no se preocupaba por la diferencia de edad Ya que Carola era 8 años mayor que Silvia Y a pesar de todo, no parecía ser una amistad fácil Ya que se decía que varias veces se las había visto discutir Aunque después de unos días se arreglaban Corría el año 2010 Cuando Carolina, que estaba casada con un hombre llamado Ricardo Robledo Comienza a sospechar que este le era infiel En un intento de comprobar sus sospechas La mujer de 38 años Convence a su amiga Silvia De que se le insinuara a su esposo Esta última acepta y comienza a cortejar al hombre llamado Ricardo En varias oportunidades Hasta que después de un tiempo Este cae e invita a la moza a ir a un motel Silvia, sin intenciones de ir con el plan más allá Se niega a concretar el encuentro Y le cuenta a Carola lo que el marido le había propuesto A partir de ese momento Se produce un quiebre Y ambas comienzan a distanciarse Carola evita hablar del tema con su marido Y sigue su vida como si nada Por otro lado, Silvia, que estaba a punto de casarse el 24 de abril de 2010 Junto a su pareja de varios años llamada Juan Comienza a ponerse nerviosa Y es que le había llegado un rumor De que un supuesto video suyo con un amante Se estaba distribuyendo entre los trabajadores del bar Y también en toda la ciudad Silvia no estaba 100% segura Pero tenía una ley de sospecha De quien había sido la persona responsable de difundir el video Al casamiento Estaba invitada toda la familia de Silvia Y por supuesto, también su amiga Carola Junto a su marido Ricardo El cual les había propuesto filmar la ceremonia Como un regalo Pero Carola tenía otras intenciones Ya que sospechaba que el hombre que aparecía en el video Era su marido Esta les había comentado a algunos compañeros del trabajo Que tenían planeado sorprender a Silvia al día de su casamiento Pasando a la pantalla gigante Nada más y nada menos que el video hot En el momento en que la novia ingresará al salón Unos días antes de la boda Silvia se enteró por boca de varios compañeros de trabajo Del plan que tenía Carola para su fiesta ¿Qué tenía pensado hacer Carola Brussoni? O por lo menos, ¿qué decía aquí en el bar? ¿Qué iba a hacer puntualmente durante el casamiento de Silvia Luna? Específicamente a mí no me decía Pero sí murmuraba por todos lados Que se iba a vestir toda de negro Una vida de negro y va a mostrar el video de Luna En una pantalla gigante el día del casamiento Delante de los 150 invitados Delante de los 180 invitados que había, sí ¿Y Silvia Luna, se enteró de esto? Se enteró, no sé por quién Y bueno, se creyó que Carola realmente iba a hacer eso Porque conociéndola a Carola Siempre amenazaba, amenazaba Pero jamás decía, hacía lo que decía ¿Y vos creés que Carola lo iba a hacer esto? ¿O que lo decía pero que no lo iba a hacer en realidad? Conociéndola, no No iba a hacer eso El viernes 16 de abril A ocho días de la ceremonia Su novio Juan recibe un archivo de video Que no pudo reproducir Recuerden que hablamos de teléfonos de hace 10 años En los cuales no existía WhatsApp A este archivo le acompañaba un mensaje Que decía ¿Te diste cuenta que sos un cornudo? Al día siguiente de este suceso En la mañana del sábado 17 Silvia se presenta en la casa de Carola Para discutir el tema Ella no la quiso recibir y le dijo Hablamos en el bar La chica se fue y pasó por la casa de otra compañera de trabajo Llamada Carolina Casco Allí Silvia le confesó Que no podía trabajar más con Carola Diciendo La tengo que matar Así no se puede seguir Silvia que fue a hacer a lo de Carola Fue a preguntarle si era ella la que había mostrado el video a su marido Al que iba a ser su marido ¿Carola qué le dijo? Le negó todo Le dijo que no Lo único que me dijo Luna fue que le negó todo Me dice De allí Silvia se fue al bar Llegando alrededor de las 8 de la mañana Entró Y vio que Carola se encontraba en lo que era una especie de patio interno En ese momento Cuando Silvia atravesó la cocina para ir hasta ese patio Toma una mesa Un martillo de cocina Y va directo a increpar a su compañera Con la cual comienza a tener una fuerte discusión En un momento de forcejeo Luna aplica un fortísimo golpe con el martillo En la siena izquierda de Carola A pesar del impacto Ambas siguieron batallando Hasta que la separó otra empleada del local Que fue atraída por los gritos de las mujeres Las dos estaban llorando No dijeron nada más Y Silvia Luna se fue del lugar Luego del altercado Carola pide hielo para ponerse en la cabeza Sus compañeros le ofrecen a llevarla al hospital Pero esta se niega Pasan hora y media Hasta que el dueño del restaurante llega E interroga a la mujer sobre lo que había sucedido Consecuenta de esto Insiste en llevar a Brusón al hospital Pero ella Pálida Solamente le dice Llegame a mi casa Antes de retirarse Dijo que ya estaba bien Y que no le dolía Carola me dijo que estaba hablando por teléfono Y Luna vino y le pegó Y yo le pregunté ¿Qué? ¿Le hiciste algo? ¿Le hiciste algo? No, no le hizo nada Vino y le pegó directamente Sí, vino y le pegó directamente Eso es lo que me dijo Carola La palabra Carola Es decir que Según a usted le dijo Carola No hubo discusión y no hubo pelea Directamente un masazo Sí, me pegó, me pegó Eso es lo que me dijo Carola Que le había pegado Luna ¿Y después qué pasó? Y ahí como se llama Luna se fue Y yo lo quise llevar al hospital a Carola En todo momento se negó No quiso Llegó la otra piba No quiso Sin embargo Esa misma tarde Su marido nota que mientras dormían A Carola comienza a salirle sangre Por donde la habían golpeado Por lo que urgentemente La lleva al hospital La mujer quedó internada Y pasó por tres diferentes hospitales Donde fue intervenida quirúrgicamente En numerosas oportunidades Pero a pesar de los intentos Por que mejorara Bruzzoni Murió nueve días después Precisamente el 28 de abril Producto del golpe Que le había propinado Silvia Con la masa de cocina Acaba de fallecer Carola Bruzzoni El parte médico informa Que fue a las 18.30 horas En esta terapia intensiva Del hospital Vicente López De General Rodríguez Después de estar En un estado De agonía Desde el Sábado pasado Nueve días en total Tres días antes De la fecha De la boda de Silvia Su prometido Juan La abandona Y esta Es detenida días después Comenzando Un proceso Por homicidio Le dije Mira No los vamos a cazar Porque En realidad Le digo Yo gana Con este tema Gana no tengo Para el 24 de febrero 2012 Casi dos años Después del suceso Silvia Fue condenada A 10 años De prisión Condenando A Silvia López La Luna De las demás Condiciones personales Sobrantes En el exorio Como autora Material Penalmente responsable Del delito De homicidio Silvia A la pela De 10 años De prisión Que le dará Cumplir En el establecimiento Carcelario Por poder Ejecutivo Provincial De Silvia Sin embargo Un año después El tribunal De cansación Penal De La Plata Le redujo La pena A solo 4 años Ya que los jueces Consideraron Que Luna Había actuado En estado De emoción Violenta Finalmente Tras pasar Por un penal En Florencio Varela Recuperó La libertad Con la totalidad De la nueva Pena cumplida En julio De 2013 Silvia Luna No quiso volver Más a generar Las eras Decidió Dejar atrás Todo lo que Había pasado Tampoco Volvió a hablar Más con Juan Aquel hombre Que mientras Se preparaba Para casarse Se enteró Que su futura Mujer Se había convertido En asesina Cuando salió De la cárcel Luna Se fue a vivir Con sus padres A la localidad De Monte Grande Dentro del penal Silvia había conocido Un interno Llamado Leandro Scaceri Un hombre De 46 años Que en ese momento Cumplió una condena De 10 años Por robo El amor Perduró A pesar de que Luna fue liberada Ella Siguió visitándolo En el penal Semanalmente Hasta que Scaceri Consiguió la libertad En 2017 Cuando salió Se fueron a vivir Juntos Al sur Del conurbano Bonaderense Y juntos Tuvieron un hijo Además Silvia comenzó A estudiar Para convertirse En lo que siempre Había querido ser Una enfermera Silvia Luna Silvia Luna Nunca reconoció Cómo habían sucedido Los hechos Siempre sostuvo La versión De que fue Carola La que la atacó Y que ella En su afón De defenderse Tomó lo primero Que encontró Y la golpeó En la cabeza En el juicio No quedó demostrado eso Sino todo lo contrario Se me vino encima Me vino a agarrar Así de encima Por arriba mío Se me abalanzó Primero me agarró Los brazos Después ya iba Para el lado De los hombros No quería que me tocara La cara Y hasta que Bueno Pude zafar un brazo Y encontré Ese martillito Ahí Ahí le pegué Para que me soltara No fue mi intención Que haya pasado Las cosas Cómo pasaron Cómo se dieron No quise que pase Eso Tan fatal Que pasó Los invito a dejarme En los comentarios Sus opiniones Con respecto al caso Yo soy Emma Rodríguez Y si te gustó este video Te invito a que lo compartas Ya que me ayudaría un montón A aquel costado Te voy a estar dejando Mis redes sociales Y sin nada más que decir Chau Nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.